¡Vamos! 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 ¡Que ganamos! ¡Vamos! 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 Una picadita para la faena que se viene. ¡Vamos! 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 Hay que salir campeón. Hay que salir campeón. Vamos cantemos todo que este año vamos a salir campeón. El baile de perrito, el baile de perrito, el baile de perrito si que te va a gustar. El baile de perrito, el baile de perrito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!